Música 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 Hermanos, hermana, nos hayamos aquí reunido como tal vez el culto de la música más salvaje de la Tierra Tú eres el elegido para representar el estilo musical intrínseco en nuestro corazón, cuerpo y alma La base de nuestra existencia, la pieza y fundamental sobre la cual giran todos nuestros actos Por ello, libera tu espíritu para que se apodere de ti y sientas ese músculo sonoro que nos engrandece Débiles, abstenerse, el día del juicio final ha llegado El hardcore ya está aquí, perverso, envolvente y arrollador ¡Siempre! ¡Muere por él! ¡Siempre! 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 ¡Grabia! ¡Paradoia! ¡Dolor! ¡Odio! ¡Siempre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!